no pero creo que no está avanzando este número fue lo que estamos comentando aquí hay cosas que no se muere con un cigarro es más efectivo deja más marca está interesante es el número más lento muy lento pero que les más rápido tiene menos cuadros hay más dibujito tiene menos menos texto es más desarrollo de personajes en lo correcto espérate pero que es aquí porque voy a hacer publicidad pero a mí lo que me llama la decisión a mí lo que me sigue llamando la atención esa serie es wally west el blanco el día de veras no empiezas con tus mensajes ya me estaba preocupando que lagunboy o todos estos que curiosamente es el mejor momento del cómic no pero te voy a decir una cosa contrario a lo que la gente piense lagunboy en young justice si es un personaje importante porque esa es como la última referencia importante del personaje es de hecho es la como la es el rival de amores de superboy es lo que les iba a decir neta yo lagunboy para mí es un personaje no sé no sé no sé de dónde salió no lo veo la primera aparición oficial de lagunboy fue en no man's land en el anual de young justice es la primera aparición oficial pero la onda que tiene es que en john joseph si es como ya estaba con la de acolat se va del lado desde light como personaje infiltrado es el sidekick a falta de llegar del marino que para el equipo ahora lo interesante lo interesante todo esto es que aquí no te dicen cuál es su trauma o sea nada más si hay un rayo que me pega y nunca lo puede detener y madre 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 y son de esas partes que dices por qué cara esos huecos en las historias que a mí no me gustan porque a lo mejor lagunboy este me siento como el de efectos especiales me siento como en primaria güey maestra es este maestra es este otro ay yo traigo la monografía maestra no güey no aparte fuiste a las tortugas niña en vez de lagunboy exactamente no es que dijo huecos ya tienen un cameo en los juguetes de la hija de wally es correcto y segunda dijiste un hueco en la historia me chocan esos huecos en la historia para navidad es bueno te ayuda no pero por ejemplo wally west lo entiendes por qué porque flash se han encargado de decirte oye güey sabes qué onda está todo el desmadre de los hijos y este linda que no te recuerda y tu vida pasada y bla 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 de revert sale todo el trauma de wally exactamente ahora por ejemplo en la green arrow 45 fue el funeral de roy harper que roy harper otra vez de que güey te estás esforzando en rehacer por ejemplo roy harper fue de esos personajes que en revert no en new 52 en revert lo trataron de arreglar entonces te estás esforzando en que si vamos a arreglarlo y vamos a los titans no funcionan sin ciertos personajes bla 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 lo estamos viendo ahorita tú lo mencionas en cuantos cuentos cuantos este nadie te vio levantando el dedo carnalito no que bueno que bueno eso es lo que tú crees sin manos no era el tripié no no es el tripié carnal por ejemplo en titans en titans ya no está ya no está nightwing ya no está arsenal ya no está flash aqualas no sabemos bueno tempest no sabemos donde carajos está y el grupo que te pusieron es un facsímil muy raro de los titans de wolfman y perez porque está steel que es la cyborg que está raven sin alma de jorge no cuando entró kyle era wolfman todavía ah si cierto lo que pasa es que ya no lo dibujaba pero es que ya ya no era arsena ya que ya no era el cbi con el cbi que era de checkmate con el traje acá todo el rollo pero la onda es de esfuerzos cuando en titans todo este equipo los titans de repente te quitamos a harper te quitamos a nightwing que la historia está muy chida de nightwing te quitamos a flash te quitamos a todos wey pero como siempre si a titans le quitas a nightwing empieza a decaer el titulo con todo y que se queda bueno a troy cuando a la liga de la justicia le quitas a batman empieza a decaer el titulo wey es lo que estamos platicando la semana pasada hace 15 días perdón cuando quitas a batman cuando quitas al captain america hay personajes que no debes quitar de los equipos a defenders le quitas a a quien sea y da la misma madre wey no pero te quitas esos personajes ok pones a cal rainer pero ya se vuelve entonces los guardianes galácticos no guardianes de la galaxia los guardianes galácticos los silverhawks por decirlo de alguna manera son humanos bionicos son de plata y de acero oh y de bronce el niño de bronce no lo olvidemos wey es muy importante cal hijo era de cobre no era de bronce saco el cobre en lugar de bronce vale por eso siempre estaba editado sus diálogos atingó hasta la 3 sanidad si asi asi asino por mas que los exismo por ejemplo esta recibiendo poca madre a aquaman Apnet lleva años escribiendo Pokémon ¿Titanse ya no? O sea, no está mal escrito Pero ya no es interesante O sea, vio lo que tenía que dar Y está reciclando Y está reciclando ideas de John Justice Por ejemplo, Miss Martian Ay, es la White Martian que nadie sabía Y de repente hay un episodio Epiléptico Apocalíptico Hace que se vuelva otra vez White Martian Y todo el mundo se dé cuenta No te preocupes, así te aceptamos Ya pasó Acabo de ver en relación ¿Se acuerdan de la serie de cortes de DC? De Vixen Con Amel Salvi Roberts Salió el de Los Freedom Fighters, The Ray La animación está muy chida Pero ese es el problema, por ejemplo, con muchos títulos Con lo que se está haciendo en Heroes in Crisis Con lo que se está haciendo en Titans Es tan pendejamente Políticamente correcto Que no ves los 6 capítulos, güey A diferencia de Vixen, que está chido ¿No viste los capítulos en Red? ¿De Vixen? De Rey De Rey Güey no pude Es tan pendejamente políticamente correcto Es una serie que trae línea definitivamente Eso se anunció desde el principio Que traía una línea Sí, pero por ejemplo A diferencia de Supergirl Que tiene 2, 3 episodios tolerables O tiene suficiente mamines para librarla Acá las partes Vuelvo, es como lo que estamos platicando de Titans Hay partes que dices Esto no lo veo Le adelantas Ah, esto está muy chido Ah, ya salió Ray Terrell otra vez Que es el protagonista No, quítalo, güey Quiero ver Que por ejemplo Y nada más comentario Tal vez lo platicaremos en otra cuestión Efectivamente en el último episodio Las partes que más me gustaron Son las de Donna Sí, partes de Donna También me gusta siempre la Donna ¿Y la Donna? ¿Usted la Donna? No ¿No? ¿La transfiere? Sí, sí ¿La reparte? No ¿No? Ah, maldición Pues qué poco ambiente Tenías que ser maravilloso ¿Y las botas? ¿O la Donna? Sí, sí Sigue compañero Estamos entestripando Don Chaffee Kelly, güey Es la cuarta transformación, güey Pero se va a mascarita en la tele ¿Qué le pasó a Freezer con la cuarta transformación? Pensó que le iba a ir mejor, ¿no? Y toma, güey Se lo atoran, ¿no? Pero bueno, retomando lo importante Este... Digo, ese tipo de cuestiones De que te empiecen a plagiar Plagiar, no plagiar, plagiar Que te pongan personajes Que, por ejemplo, Protector Que es el güey que salía En el número de antidrogas De Wallman y Pérez De los ochenta, güey Y ahí, explícame un poquito Porque yo no entendí el diálogo Porque no conocí el personaje Donde dice Ask no questions Precisamente, sí Soy el Protector No me hagan preguntas ¿A qué se refiere? Se refiere a que ¿Por qué eres tú y no Robin, güey? ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Porque cuando salen esos números Dice... Bueno, la empresa no podía Comercializar fuera de esos cómics O no podía usar fuera de esos cómics A ciertos personajes Porque, por ejemplo, este que era .com No me acuerdo si era Lucky Charms O no me acuerdo qué empresa Para poderlo promocionar Y distribuir Acá no Acá era Güey, no puedes usarlo fuera de DC Comics Porque no tiene los derechos Ay, pero ya dibujé a Robin George Pérez Cámbiale el traje Hicieron al Protector Que el Protector lo vuelven a tomar Hasta una historia La clásica De cada 25 números De Whois Donatroy Ajá Acá lo vuelven a usar Porque es una realidad alternativa El Protector es el lugar de Robin Junto con Dark Star Con Thunder And Lightning Jade Que son los Titans De esa realidad Que son los de esa realidad Y es Hazme no questions O sea, es No me preguntes Te voy a romper la mano O sea, no me preguntes Por qué soy yo En lugar de Robin Son las dos maneras En las que se puede llamar Ya nada más Para cerrar este bloque Los momentos que más les hayan gustado Sobre este número precisamente Yo nada más adelanto El de Lagoon Boy Me encantó el desarrollo Y la conclusión Booking Flash Que en su último panel El güey al fin se cura Se da cuenta Por qué estaba en el lapso Bueno En el ciclo de Siempre queriendo ver a los niños No quiere sentirse solo Y ahí se muere La inseguridad Que muestra Buster Hulk Definitivamente también Es muy interesante Y te desata también La teoría de qué pasó Y quién fue el que empezó Con los asesinatos ¿No? Porque al parecer llega Y ya está ejecutado todo Entonces no sabemos Quién fue Con todo y todo Los madrazos de Harley Quinn Es lo único que queda Del número, güey Si, ya no puedo decir Discociado Si, ya no puedo decir Otra cosa La portada está poca madre Ya no puedo decir Nada más, güey Ya me cortan Me quedaron todo, güey No manches Esto es lo que más me gustó, güey La portada de Aquaman, güey Que por cierto Nada más rápido Este, todos los reviews De Aquaman De la película Son de Thumbs Up A ver si que es la película El Aquaman que merecíamos Y que debíamos tener Yo la crítica que oí Es lo más Marvel Que ha hecho Y sí Así es la crítica generalizada Chí, 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 chí Chí, chí, chí Chí Sher Dan